Mira, ahí ya pasaron 10 minutos, ya está la tapadera caliente y el pivote, no sé si se alcanza a ver bien, hoy, empieza a hacer presión, todavía no está a su máximo lo que tiene que estar, vamos a esperar un rato más. Bueno, han pasado otros 5 minutos, mira, ahí ya se escucha, hay un poco más de resistencia, vamos a esperar a que empiece a hacer presión. Aquí ya está subiendo la presión, la puedes oír, ya va a empezar en un ratito a bailar la válvula, ahí se escucha que todavía no agarra, pero mira, si la muevo ya suelta un poco de vapor. Aquí ya está empezando a hacer presión, la válvula pues se mueve, no creas que baila mucho, pero ahí libera un poco el vapor. El reloj ya subió, ahí ya agarra presión. Y ya según lo que sea, que cocina, es lo que va a agarrar. Mira, si ahí yo le bajo el fuego, va a seguir trabajando. Pero solamente hasta que se esté moviendo es cuando yo bajo el fuego, mira. Ahí ya está bajito, ¿sí? Y la válvula sigue bailando. En este caso que es lengua, pues en unos, si es ese importada de Estados Unidos, pues lo dejas 40, 45 minutos. Si es nacional, una hora. Para que esté bien, bien cocida. Y pues ya sería todo. Espero que te sirva.